Alabemos juntos el nombre de Dios. Soy la hermana Jesús Asunción de las siervas de Cristo resucitado. Y en este día quiero compartir contigo el Evangelio de Dios. Lo tomamos del Evangelista según San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 30. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquella ocasión Jesús tomó la palabra y dijo, Te alabo, Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, porque ocultando estas cosas a los sabios y entendidos, se las has dado a conocer a la gente sencilla. Sí, Padre, esta ha sido tu elección. Todo me lo ha encomendado mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo decida revelárselo. Vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy tolerante y humilde de corazón y encontrarán descanso para su vida, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este momento en que hay esta intimidad tan profunda entre el Padre y el Hijo, esta unión de amor, esta unidad de corazón entre ellos, Jesús eleva una alabanza al Padre y le da gracias porque estos misterios de la salvación, esta manifestación se lo quiere revelar a los pequeños, a los sencillos, a la gente humilde. A Dios no le importan las cosas externas, ni las riquezas, ni nada por el estilo. Lo que quiere es que seamos sencillos, los que seamos humildes para que Él se manifieste. Jesús nos dice, nos invita a llevar su yugo, un yugo llevadero, un yugo de gozo, de alegría, y que aprendamos de Él que es manso y humilde de corazón. Que el Señor te bendiga grandemente y que puedas alcanzar este gran gozo desde el amor, desde la unidad, desde la mansedumbre. Dios te bendiga. Dios te bendiga.